Hola a todos, saludos a nuestros cines desde Hollywood, pero para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. La sinopsis dice, el formidable peleador Shang-Chi es obligado a confrontar su pasado después de ser atraído por la organización de los Diez Anillos. Destin Daniel Craigton conscribe y dirige a Simu Liu, Aquafina, Major San, Fala Chen, Florian, Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley, Tony Leung, entre otros. Tal vez llega un poquitito tarde la crítica, pero si han seguido el canal saben que compartí con ustedes una reacción inicial hace ya varios días atrás. Después estuvimos hablando interactivamente sobre la película, lo que me había parecido en líneas generales. Y ahora comparto con ustedes una crítica propiamente dicha cuando se ha estrenado hace unas horas nada más. Y la próxima semana vamos a estar repasando todo esto interactivamente con spoilers. Me encantó la película, como lo he dicho antes, me parece que es el mejor blackbuster de artes marciales que ha producido Hollywood en mucho, mucho, mucho tiempo. Tal vez por algún lado se puede decir que Matrix fue un poco la gran película hollywoodense que incorporaba tantos elementos de artes marciales con otras cosas de ciencia ficción y de fantasía. Y lo que tiene principalmente como fuerte la película es en esa primera mitad una carga espectacularidad impresionante y de escenas de acción principalmente de artes marciales mano a mano. Pero todo un poco elevado a un nivel de super aventura Marvel donde no basta con tener una excelente pelea coreografiada dentro de un autobús. Sino también que hay que salirse por los costados, hay que cortarlo al medio, alguien tiene que tener algún tipo de poder biónico o lo que sea para evidentemente darle cierto condimento. Y si John Wick es lo mejor en la parte de clasificación R en el mundo de acción, esta película creo que ha sido lo mejor en PG-13 que hemos tenido hace mucho tiempo. Y evidentemente el mismo equipo de dobles de acción y coreografía son los que hacen estos dos tipos de películas. La gente de 807-Eleven son los que se encargan de todo eso en las películas de John Wick y en la mayoría de las películas de Marvel también. Acá sumando a un experto en la materia que había trabajado nada más y nada menos que con Jackie Chan y que lamentablemente falleció hace poco tiempo atrás. Se nota realmente la intención de moverse en un espacio similar a películas de Jackie Chan, sobre todo en esa primera mitad. Pero me gusta que la acción se utiliza como una herramienta narrativa para comunicar diferente tipo de cosas, de emociones. En esas dos o tres primeras escenas evidentemente todo pasa por una cuestión más de diversión. De ver a este héroe combatiendo con muchas personas en espacios reducidos, utilizando diferente tipo de artículos, cosas que están a su mano, hasta su propia chaqueta, como un arma y después vamos a ver cómo se empieza a matizar todo eso. Vamos a ver, sobre todo en escenas de flashback, cómo hay un combate que se convierte en una especie de danza y toma un cádiz un poco romántico y después en otro flashback algo tremendamente brutal y de una manera muy cuidada. La cámara se mantiene en un lugar viendo a un personaje que está simplemente sirviendo de testigo frente a la violencia, que nos vemos como espectador, pero lo intuimos a través del reflejo de un espejo hasta que alguien sale volando y rompe el espejo. Y me encanta que la cinta se toma realmente el tiempo y el cuidado para elevar esas escenas de acción y no simplemente quede en la típica, oh, cortamos, 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 cortamos y salimos del paso. También en la parte final tenemos combates que evidentemente quieren tener una carga de emoción que te quiere generar algo totalmente diferente que las primeras peleas. Así que no solamente tener peleas, sino una gran variedad en ese aspecto. Lo que tiene que ver con la forma, yo estoy conforme con los efectos especiales, tal vez no tan pulido como a cuán más vamos a decir, sobre todo en la parte final de esta cinta donde todo crece en magnitud y se suman elementos fantásticos de gran escala, pero más pulido que Black Panther. Y creo que esta cinta se acerca por momentos a algo como Black Panther y como lo he dicho antes, para mí no está por debajo para nada que la película de Ryan Coogler. Y también en la música hay cierta similitud, porque le inyectan una carga de adrenalina, de estilo, de energía a toda la parte de acción extra que también me hizo acordar a esa otra cinta protagonizada por el señor Chadwick Boseman. Hablando de la historia me parece bastante contenida, enfocada. No se distrae demasiado con la construcción del MCU, de estar seteando cosas a futuro. Obviamente es la presentación de un nuevo personaje. Tenemos por el momento, por ejemplo, la aparición de Wong. Tenemos la aparición fugaz de algún otro personaje que habíamos visto anteriormente en el MCU. Pero simplemente es un pequeño condimento, valor agregado al platillo principal que es la historia de este personaje. Que de alguna manera esta película está pagando la promesa de muchas otras películas que habían, en mi opinión, no alcanzado sus metas en lo que tiene que ver con ser algo hollywoodense que está tomando elementos de cine asiático y evidentemente aspirando a complacer a esa parte del público global. Esto es algo superior a lo que vimos en el pasado con Mulan, en lo que tiene que ver en materia animada con la película Raja and the Last Dragon, la cinta Snake Eyes, lo que tiene que ver con The Wall, aquella película con Matt Damon, la propia Black Widow, hablando del MCU, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a tener una película principalmente de acción, porque un personaje que no tiene poderes sobre humanos y terminó realmente decepcionando también en esa materia. Y tal vez principalmente viene a pagar la promesa de la serie Iron Fist, ¿no? Y es un poco Kevin Feige diciendo, bueno, eso fue lo mejor que pudo hacer la gente que manejaba ese costado de Marvel Studios, pero ahora yo estoy a cargo de todo esto y yo le voy a mostrar lo que puede ser un personaje de nuestro mundo cuyo poderío principal pasa, por lo menos en parte, por lo que tiene que ver con las artes marciales. Me gusta que la comedia funciona muy bien, es algo que a veces lo he criticado cuando se da de una manera excesiva o en un estilo demasiado de comedia, de sketch, como pasó con Thor Ragnarok, como pasó la segunda parte de Guardianes de la Galaxia, y acá eso no lo siento. Me parece que está muy bien desde el punto de vista del libreto, pero estos actores evidentemente tienen experiencia en eso, y la dupla que hace Simo Liu con Aqua Fina funciona muy bien. No transita en un lugar de interés amoroso, sino más bien una cuestión de sidekick, y por momentos Comic Relief, y todo eso realmente me hizo bastante gracia, y después suman la aparición de Ben Kingsley, no es un spoiler, estuvo en la alfombra roja, estuvo promocionando la película en la conferencia de prensa, ya está oficializado que está regresando, y haciéndolo en buena medida, también tiene un poco de rol de Comic Relief, para generar un poco de risas y de carcajadas, y creo que en gran medida también es un elemento positivo. Siento que la presencia de Aqua Fina también está respaldando a este personaje de Shang-Chi, porque es un personaje relativamente, vamos a decir, parco o introspectivo, o que tal vez por sí mismo todavía no genera demasiado, necesita alguien para estar un poco haciendo esta cosa de ping pong, y a través de otra persona y de esa interacción poder conocerlo y podernos conquistar un poco más, aunque hace muy bien la parte de mostrarse como alguien sincero, honesto, bien intencionado, con corazón, pero tal vez sin tanta personalidad o una clara postura ideológica para uno poder estar abrazando. Me gusta que es diferente al molde de otros personajes, porque sobre todo en estas series de Marvel en televisión, en Disney+, como que todos están llenando un molde de alguien que se fue. Lo estamos viendo con Falcon siendo Capitán América, lo estamos viendo con el personaje de Yelena siendo un poco la nueva Black Widow. Entonces me gusta que es un personaje diferente y que tiene su propia historia y que no se parece demasiado a ninguno de los otros. También que le aportan un par de detalles interesantes que tal vez en spoilers lo podemos estar hablando. Evidentemente, este es uno de los coprotagonistas, el antagonista principal de la película, que se llama Wenwu en la historia, interpretado por el gran Tony Leung, que hace un gran trabajo. Se le ha criticado a Marvel de no tener muchos grandes villanos, principalmente Thanos, Loki, y ya después un poco se empieza a complicar la cosa. Y acá evidentemente quisieron hacer algo que no es necesariamente nuevo, porque ya habíamos visto, por ejemplo, en la segunda de Guardianes de la Galaxia, cómo mostrábamos esta relación un poco conflictiva padre-hijo con el personaje de Kurt Russell que quería reclutar a Star-Lord para llevarlo al lado oscuro de la fuerza y un poco conquistar el mundo, el universo, vamos a decir. Y pasa algo similar acá, porque tenemos a este personaje que tiene misteriosamente la habilidad de controlar estos anichos superpoderosos y llega el momento de que, por lo menos él tiene la intención de que su hijo esté de su lado para reenforzar esta dinastía del mal con esta organización criminal que le habíamos conocido por primera vez en la primera película de este universo en Iron Man, quienes fueron los que estuvieron secuestrando al señor Tony Stark. Y creo que superaron exitosamente el desafío de la parte cultural con un personaje evidentemente problemático como había sido ese mandarín inspiración de Fu Manchu y una colección de caricaturas de todo el mundo asiático y de China en particular que a estas alturas se siente realmente bastante desfasado, bastante viejo todo eso y nos regalan un personaje bastante complejo que tiene su lado evidentemente negativo, desalmado pero también muestran en momentos tiernos, le dan tiempo que es algo que no habían tenido muchos personajes del MCU salvo por ejemplo Loki, que por eso terminó resultando ser tan bueno aparte de ser un casting perfecto evidentemente y no necesariamente lo está condonando, lo está perdonando pero por lo menos está explicando por qué él es como es y realmente se aprecia cuando tenemos un Black Buster que le dedica tanto tiempo a ese antagonista y creo que prueba que funciona cuando lo vemos hacer cosas que tal vez en teoría suenan muy bobas con un poder muy tonto o tengo unos anillos mágicos que los muevo suena muy tontito pero lo hace Tony León y da sus grandes monólogos y lo vemos estar transitando en una amplia gama de emociones y generarte cosas positivas y generarte mucho por momentos hasta temor por esta presencia bastante fuerte que tiene esta carisma que tiene este actor mítico del gigante asiático que me parece que es esencial y de alguna manera ayuda a cargar la película alguien lo puede ver desde el punto de vista negativo y dice, oh es tan bueno que eclipsa al protagonista principal pero siempre tener un gran villano es algo positivo alguien puede decir que Joker de Heath Ledger eclipsó al Batman de Christian Bale pero nadie se queja evidentemente del resultado así que eso evidentemente es algo a favor algunas cosas negativas yo siento que la segunda parte evidentemente está desacelerando este dinamismo que traía porque por diseño quiere explorar otro aspecto de la película la parte un poco más de la historia la parte del antagonista la historia de origen del personaje principal darte esa pausa, ese respiro para que empieces a extrañar la acción que va a estar llegando en una escala bastante importante poco rato después pero siento que esa segunda mitad no es tan buena como la primera si me dieran a elegir Ernesto tenés que volver a ver la película pero solamente la mitad elegís la primera o la segunda yo tengo ningún tipo de dudas me parece que la primera mitad es bastante mejor igualmente esa transición de una película más pequeña ancla a la tierra vamos a decir un poco estilo más Jackie Chan a lo que es una cinta épica fantasiera en escala de ese país asiático me parece que está bastante bien hecha porque durante toda la película van sumando elementos y explicando un poco este otro costado que se sale de los parámetros normales y después cuando abren las puertas de par en par en todo eso no se siente tan abrupto ese cambio como pudo haber sido de una manera diferente hablando de cosas negativas en esta segunda parte creo que se había presentado muy bien uno de los villanos a nivel músculo y sale de circulación de una manera que me parece que no lo termina aprovechando demasiado creo que había un poco más por ese lado no voy a decir que es una especie como de Darth Maul que pudo haber sido algo icónico pero me parece que que tenía un poco más para estar ofreciendo y simuló evidentemente su fortaleza principal pasa por por la cuestión atlética física por la parte de la comedia por tener cierto carisma innato pero algunos momentos donde tal vez se le pide que en la parte histriónica y dramática dé un poco más y creo que se queda un poquito corto por ese lado la película habla de de cierto crecimiento del personaje o te quieren en la parte final decir que que está finalmente superando un obstáculo que hasta hace momento creo que nos había presentado de tan buena manera entonces se habla más de eso de lo que se muestra o lo vemos nosotros como protagonistas como perdón espectadores y creo que el protagonista tal vez pudo haber ayudado a vender todo eso un poquito mejor en líneas generales como digo pequeñeces frente a todo lo bueno que quieres ser y frente a el punto principal y la meta principal que se traza la película por delante de ser una gran experiencia en detenimiento en la pantalla grande yo tuve la oportunidad de verla en IMAX 2D con proyección láser y realmente fue tremendamente disfrutable estoy haciendo esta crítica después de haber visto Dune hace unas horas atrás que estas dos hasta ahora han sido mis mejores experiencias en el 2021 en la pantalla grande no han habido demasiadas para comparar pero si alguien me preguntara Néstor si tengo que ir con mi familia y quiero pasar un buen rato y si quiero simplemente divertirme en la pantalla grande cual estas dos películas me recomiendan yo tengo que recomendar Shang-Chi no estoy diciendo que objetivamente sea una mejor película que Dune pero como Black Buster de aventura de acción pasajero a gran escala me parece que está excelente excelentemente bien hecho y después algunas otras cosas que pudieron haber estado mejor y algunas sorpresas y el final y lo que propone en la construcción y la conexión en el MCU escenas post crédito y todo eso lo vamos a estar hablando muy pero muy pronto con spoilers señores señores para resumir una aventura clásica y moderna que con dinamismo y fortaleza en todas sus partes le da un golpe de gracia al aburrimiento y se corona como una de las mejores historias de origen del MCU si me preguntan Néstor tengo que verla en el cine ya respondo que chi los invito a seguirme en las redes sociales o cuándome como Néstor cine tenen like al video suscribanse al canal activando la campana y dejen su comentario porque la conversación cinefilet geek es lo más interesante hasta la próxima chau ooooh 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 Gracias por ver el video.